Lejos de lo que se pensaba hasta ahora, los sacrificios masivos de niños fueron un ritual habitual en el antiguo Perú, donde hasta el momento se han encontrado los esqueletos de 364 niños ejecutados en al menos 3 episodios distintos acontecidos en un lapso de entre 100 y 150 años. Los restos encontrados corresponden a niños que tienen entre 1200 y 1400 años de antigüedad, estos fueron encontrados en la costa norte de Perú en un sitio de sacrificio masivo de niños. En total los arqueólogos descubrieron restos de 227 menores de entre 4 y 14 años que fueron sacrificados en un ritual a los dioses de la cultura chimú. Los restos se encuentran extendidos en posición mirando al mar, algunos tienen piel, cabello y orejeras de plata. Según los arqueólogos sería el hallazgo mas grande de sacrificios de infantes del mundo. La civilización chimú vivió a lo largo de la costa peruana hasta el actual Ecuador hacia el año 1475 y desapareció al ser conquistada por el imperio inca.